¿Cómo estás Mariano? Contame cómo surge esta iniciativa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy contento, no, muy contento. Hace más de un año que venimos planteando toda esta infraestructura deportiva. Hoy por hoy se dio, después de tanto trabajo entre las federaciones, las asociaciones, que son los que saben cómo hacer los diseños, las partes técnicas, lo que es las curvas, nada, todo lo que son cuestiones dependientes y todo lo demás. Y después de casi este año de trabajo, estamos presentando lo que es el Parque de los Deportes. Así que imagínate, es algo que para nosotros que practicamos todo este tipo de actividades, es algo espectacular, que es justamente una ampliación de la infraestructura deportiva para el crecimiento no solo deportivo, sino la iniciación del deporte también. Fantástico. Además, es súper la inclusión para los chicos, para atraerlos, para que salgan un poco de las calles. Súper interesante, Mariano. Y además también puede ser el lanzamiento de Cordovex. Sí, sí, en este caso es algo fundamental porque estas obras son obras que están hechas para todo el público, justamente para los niños también, porque van a estar acompañados de escuelas deportivas. Nosotros siempre decimos que para la iniciación de estos deportes y el crecimiento de estos deportes tiene que ir de la mano de instrucción, ¿no? De gente idónea en el tema, que es lo que te va a dar un pantaloso general de qué se trata. No solo el deporte, sino principalmente las medidas de seguridad. Así que en este caso es como que vamos a estar trabajando con profesionales de las federaciones, de la asociación, y que nos van a estar dando instrucción a nosotros y a los chicos también. Y los programas vienen junto con el Ministerio de Educación y Córdoba Deportes. Sí, nosotros a través de Córdoba Deportes justamente estamos planteando una alternativa en lo que es la gama de deportes que se está haciendo en Córdoba, en este caso los deportes extremos. Y sí, ya tenemos en mente a partir del año que viene empezar a trabajar un poco con el deporte escolar en el sentido de que sabemos que el núcleo o la masa, como quien dice, de los que practican eso, está dentro del deporte escolar. No obstante, nosotros creemos mucho en el trabajo por etapas, por eso el año pasado le dimos una visibilidad grande con respecto a todo lo que es los eventos Córdoba X. Este año estamos en todo lo que es la regularización, ¿no? Y todo lo que es un trabajo de fondo para que estemos dentro de lo que es el deporte federado y en este caso las obras también. Bueno, muchas felicidades, éxitos para el lanzamiento. Y nosotros desde la Agencia Córdoba Joven, por supuesto, que vamos a participar, así que tenérselo en cuenta. Excelente, lo estamos hablando. Bueno, muchas gracias.